Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar o les voy a decir cómo difuminar caras con tu canal de YouTube Solo si tuvieras tu canal de YouTube, nada más Muy bien, nos vamos a ir a tu canal de YouTube Que es aquí Le das, le das creador estudio Le das aquí Te das para acá Y entonces Le vamos a dar Administradores de video Le damos un click Y vas a escoger por ejemplo Un video que ya has subido de tu canal de YouTube Como por ejemplo este Amidas Amidas Se está cargando Así es como queda Pero ahora les voy a difuminar para que en realidad no se vea nada Entonces le damos un click Ahí a mejoras Aquí a mejoras, yo ya le doy un click Y le das Le das Efectos Difuminación Le das un click Y como Y como por ejemplo Aquí Mira, aquí queda difuminada Acá, ¿no? Y aquí lo Y le das Y le das Ya que está Y lo quieren así Difuminar Y todo Le dan guardar Y guardar Y ya está Así está Así que muchas gracias Suscríbanse al canal de YouTube Que mi canal Tengo dos canales Se llaman Marcos Lastiri Y hay otro Y hay otro que se llama JL Tips Los invito a que se suscriban Y si no Si se suscriben Les vamos a dar un iPhone Un iPhone Y si Y si También le dan like Muchos likes Cuando lleguemos a los 10.000 Like Vamos a dar un Un Samsung Galaxy S7 Así que Suscríbanse Pongan en los comentarios Si les gustó Un like Porque Nadie me pone comentarios Solo uno Que me dice Haz más videos en YouTube Bueno Gracias Adiós